Bienvenido al mundo de Tukachi. Buenos días, chicas y chicos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Cuánto tiempo, eh? Chicos, es que como hemos estado en confinamiento y he estado con mi mienta y no he podido subir vídeos, eh? Vamos a ver si ahora ya puedo otra vez empezar a subir. Bueno, pues mirad, hoy os vengo con una receta de un bizcocho, eh, que es muy facilito de hacer. Mirad, ahí tenéis los ingredientes. Os voy a decir lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar 220 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, de azúcar, un sobre de levadura a rallar, 6 huevos, 6, estos son de IGL, eh, son de esos huevos de la mamá de IGL, eh, 180 centilitros de leche, 180 centilitros de leche, 120 de aceite de oliva, una raspadura de limón y una cucharadita pequeñita de sal. Y luego lo vamos a poner, para que este bizcocho tiene que subir lentamente, chicas. Luego lo vamos a poner para que suba lentamente. Vamos, tengo el horno puesto a 75 de temperatura. Luego lo vamos, es que se tiene que ir haciendo poco a poco, tiene que ir subiendo poco a poco. De 75 lo subirán a 120 y de 120 a 150, hasta que el bizcocho ya esté hecho. También os digo que este bizcocho podéis hacerlo con doble cantidad, eh, para 12 huevos, pues, echaré el doble, eh, 420 de harina, 400 de azúcar, un sobre y medio de levadura, eh, os voy diciendo más o menos las cantidades para que, si lo queréis hacer doble, 360 de leche sería, 240 de aceite, y 440 de harina, 400 de azúcar, un sobre y medio de levadura, una cucharadita de sal, 12 huevos, 240 de aceite, y una cucharadita de zumo de limón, que es para que suban las claras. Bueno, pues, entonces, vamos a empezar a hacerlo. Mirad, lo primero de todo, vamos a montar las claras. Es muy fácil de hacer, chicas, no es difícil. Aquí tengo aquí el bol, en un momento en este bol tendré que ponerlo un otro más, eso sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer, es montar las claras, a punto de lleno. Aquí tengo los huevos, voy a hacer un plato para echar aquí las dedos. Pues, venga, empezamos, chicas. Lo primero de todo, montaremos las claras. Son huevos grandes, también os digo, que si son pequeños, los podéis poner dos más, ¿eh? Estos son grandes, son de las que quieran. Amigos, digo que ya he estudiado, chicas, que no os caiga ninguna cartadura adentro. Porque entonces ya no sale igual. Si a mí me ha caído un abismo, ¿deis darla? Una muchana. Hedad cuidado, porque... Que esto te... Te da vuestra gana. Bueno, vamos a ver. Te dejo las cosas así de... Y también os digo, que estos huevos son muy frescos, ¿eh? Bueno, a mí me gusta siempre la clase de huevos, porque... Con tres o cuatro tamaños. Bien, me veis aquí... Siempre cae algo, chicas, por lo que cogeis... Y ya me voy a poner un huevo. Así que, pues para montar ahora las claras... Yo le voy a poner... El limón, os lo he dicho, ¿no? La holladita de limón. Vale. Entonces ponemos... Para que suba las claras... Le voy a poner... Esta mucharadita de limón, que tengo aquí... La tatia, ¿no? Para que moque las claras... Y esta mucharadita de sal. Así que... Entonces ahora vamos a proceder a montar las claras. Primero se montan las claras, ¿eh? Venga, a gusto de nieve, vamos. Bueno, chicas... Cuando las tengamos así ya... Mirad... No hemos montado tampoco, así. Entonces ahora vamos a incorporar las yemas. Todas las yemas. Voy a ir con la lingua... Y después... El huevo, ¿eh? Vale. Ahora... Lo incorporeamos bien. Y... 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 Cuando ya tengamos los huevos incorporados, vamos a incorporar el azúcar. Lo batimos bien. Vamos a incorporar... la otra y aquí y aquí la repadula es el limón la repadula es el limón y ahora ya lo último vamos a incorporar vamos a incorporar pero a mano ya eh chicas yo las claras las he montado para que estuviesen con un poquito de limón y sal también las podéis montar con azúcar y un poquitín de sal yo aquí tenía más azúcar pero no se lo he puesto para montar las claras porque ya habéis visto que si no le sale muy dulce pero si queréis poner azúcar también le podéis poner azúcar de azúcar bueno pues vamos a ver ahora a mano vamos a poner la harina y la levadura vamos a poner ya la harina la vamos a envuelve aquí con la espátula listo listo la harina y la levadura ya se incorpora a mano eh mirad aquí me quedo vamos a poner un poquito de azúcar de limón movemos ahora vamos a poner la harina la harina poco a poco y la que vais tamizar la podéis tamizar también eh yo no la voy a tener así movimiento envolvente se va a ir dando ya que se van incorporando y no se hacen las claras eh hay gente que incorpora a las claras se las incorpora de cuadra y la harina eh yo no yo se las pongo tres he visto los pasos eh que son para hacer el ritmo los movimientos envolventes le vamos dando que se vaya deshaciendo bien la harina y la levadura yo se la pongo al final las... ya que está biengisi hecho eh pero si CPX que si debo aquí si debo aquí ah acá aquí pero estoy llisonando esto Y ahora le vamos a poner la levadura, ya estáis viendo que está como un fusillo, ¿eh? Y ahora ponemos la levadura, yo la levadura siempre se la pongo aquí. Estáis viendo que cuando le ponemos un poquito de jugo de limón a las claras, sube y sale el coche más composo, ¿eh, chicas? Mirad que es composo está, y qué bueno. Si lo queréis hacer más grande, chicas, lo podéis hacer también más grande. Mirad, así tiene que quedar. ¿Veis? Con cosillo. Mirad, con una pinta aquí. Y ahora lo vamos a poner aquí, en este morde, ¿ya? Este morde, pero aquí en las paredes no le pongáis ni mantequilla ni harina, ¿eh? Porque lo que queremos es que sube el bizcocho poco a poco con las paredes, ¿eh? Para que sea más alto. Bueno, pues ahora lo vamos a poner aquí. Y tengo el horno muy flojito, ahora mismo lo tengo a 75. El secreto de este bizcocho es que para que suba mucho tiene que hacerse poco a poco, ¿eh? Chicas. Tengo que ir subiendo poco a poco para que se haga un bizcocho grande y alto. Y se haga alto. Y luego iremos subiéndolo poco a poco, el horno. Ahora mismo lo tengo a 75. Luego lo subiré a 120, de 120 a 150. Bueno, pues ya lo vamos a introducir en el horno. Mirad. Vamos a introducir en el horno. Y lo voy a poner en la parte extraña. En la que hace dos, ¿eh? Para que se haga. Vamos. Así. Está flojito, ¿eh? Ahora mismo lo tengo a 75 grados. Lo vamos a dejar que vaya subiendo poco a poco a poco. Cuando lleve un cuarto de hora así, le subimos a 120. ¿Eh? Y luego ya de 120 lo subimos a 150. Y ya ponemos el tipo de tarta. Le voy a poner una hora aquí en mi horno. A ver si se hace en 40 minutos cuánto tiempo tarta. Aquí le voy a poner una hora. Ya os digo a final cuánto tiempo ha tardado, ¿eh? Bueno, pues ahora nos vemos, chicas. Cuando esté, ya os lo enseño. Bueno, chicos y chicas. Aquí tenemos el resultado del bizcocho. Mirad. Está muy bueno, ¿eh? Es que no sube más porque nada más que lleva seis huevos. Lo voy a probar. Está riquísimo, chicas. Pero si lo haces con doce huevos, sube más. Pero mirad. Está muy melosilloco. Y está muy bueno. Con seis huevos y como la llanta es muy ancha, es lo que hay. Pero mirad, está riquísimo, ¿eh? Está muy bueno. O sea, si lo haces con doce huevos, sube más. Mirad. Y estoy haciendo también aquí unas meluzas. Mirad. Ahí las tengo haciéndose dos. Una para mi marido y otra para la mía, la romana. Y la he pasado también por pan rallado de ajo y perejil porque nos gusta así a nosotros, ¿eh? Pero la romana solamente es con huevo y harina. Y vas a venir a pasar por tres cosas. Y ahora hay una buena ensalada y el bizcocho para merendar. Bueno, chicas. Pues si os ha gustado, dale al like, suscribirse a mi canal, comentar y hacer lo que os va a gustar. Venga, adiós. Hasta la próxima.